La pobreza y la seguridad y los incendios son las principales preocupaciones de los residentes de California, reveló una encuesta del Global Shapers del Foro Económico. La pobreza se traduce en falta de empleos debido a condiciones médicas, mentales, estatus legal y la tecnología. En muchos casos, el común denominador de esos factores es la indigencia, que está a la vuelta de la esquina como en Skid Road. Muchos también están aquí y son pobres, no tienen nada, necesitan ayuda. Seguridad. La palabra se define como el estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano. Pero ¿cómo percibir el bienestar si el estilo de vida del norteamericano cambió desde el ataque terrorista del 11 de septiembre y muchos más desde esa fecha? Se vive una sensación de vulnerabilidad por el terrorismo que no solamente es internacional, sino local. Asesinatos, masacres, robos, sin olvidar las innumerables amenazas de bomba en escuelas y universidades. Es una preocupación que puso la seguridad en el segundo lugar de preocupaciones de más envergadura. Sí da miedo, uno no puede salir, como lo que pasó en Las Vegas. Uno no puede ir allá a gusto ya, pero uno trata de estar tranquilo. La encuesta Global Shapers del Foro Económico indicó que el 48% eligieron el cambio climático como el tema principal. Por eso pusimos a los incendios en el tercer lugar de preocupaciones entre los milenios. Sí, dejó mucho tristeza porque cuánta gente no perdió sus casas, perdió a sus familiares, cuánta gente no hallaron en los carros. El devastador incendio Woolsey que arrancó la vida de decenas de personas y destruyó la comunidad de Paradise es solo un recordatorio de los terribles impactos del cambio climático que está alterando el medio ambiente con sequías, vientos y altas temperaturas. Dejan como bomba de tiempo a los terrenos boscosos y al contacto con el fuego a razas sin control por todo a su paso, casas, animales y seres humanos. ¿Le compete solamente a los milenios o a toda la sociedad de estos temas que estamos conversando? Eso es para todos, chicos grandes de cualquier edad. Y entre los 10 problemas que también causan preocupación están la educación, la corrupción, la discriminación, entre otros. Eso es para todos, chicos grandes de esta creación, la interna la acción sobre el problema como crear, eso es para todos otros lados como crear, eso lo pueden cambiarse. Gracias.